Bueno, y hay municipios afectados allá en Guerrero, los hay, y los hay muchísimo. En Coyuca de Benítez, por ejemplo, está Diego Borbolla. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo amanece Coyuca de Benítez? Diego, buenos días. Hola, Nina, Dani, efectivamente estamos en Coyuca de Benítez. Llegamos hasta este punto porque nosotros llegamos por esa gran vía alterna de entrada y de salida que es Cihuatanejo y recorrimos toda esa carretera costera que bordea el Pacífico Mexicano para llegar hacia Acapulco y hemos hecho un alto en todos estos poblados que si no voltean a ver Acapulco, acá menos. No se han acercado autoridades, la verdad es que es muy complicada la situación y estamos justamente en un punto muy afectado donde hay hambre, donde hay carencias y grandes necesidades. La crónica a continuación. Mi hogar. Aquí es... Recorrer la carretera Cihuatanejo-Acapulco es ver cómo va subiendo de tono la devastación en cada kilómetro. La franja de daño se inicia en Coyuca de Benítez. Pues se llevó todo el techo de mi casa. Imagínese. Mi patrimonio, mi hogar. Aquí es cuna de la industria del coco y en aves como esta ya hay importantes pérdidas. No llega la luz y la cámara de refrigeración no funciona. Esto se nos está echando a perder porque la temperatura de la cámara ya bajó mucho, no, ya subió mucho y debe de estar a tres grados mínimo. Y pues todo es pérdida. Ahora le temen a la rapiña. Compañeros están aquí día y noche por lo mismo, porque es el sustento de nosotros. A la vuelta de ahí hay casas sin techo. Eran láminas y el viento las dobló como si fueran de papel. Para superar esto yo siento que van a pasar como más de 20 años, 25 años en recuperarnos, ¿verdad? Porque el suceso fue en un lapso de más o menos de dos a tres horas, pero para levantarnos va a ser muy difícil. Quienes viven del campo y del ganado ya empiezan a sufrir los estragos. En algunos puntos solo se puede pasar el moto para acarrear un poco de agua para los animales. No, pues aquí tenemos un poquito, pues unos cinco animalitos nada más, pero obviamente tenemos más, mucha gente vive aquí del campo. Por ahora todo es esfuerzo. Se acabó el esparcimiento y el deporte al aire libre. Esto era una cancha de básquetbol en Coyuca de Benítez, pero sin duda se jugó el partido más complicado y lo ganó la fuerza de la naturaleza. En estas colonias de Coyuca de Benítez, la limpieza es contrarreloj. No hay energía eléctrica aún, solo tienen la luz del sol. Y entre más oscurece, menos seguridad en estas calles, donde la penumbra reina y ni un policía se alcanza a ver. Así la situación en Coyuca de Benítez, una zona que pues está totalmente olvidada. Miren ustedes estas láminas que formaban parte del mercado municipal aquí en Coyuca de Benítez. Estamos justamente en este punto. Observen la dimensión de este árbol desprendido completamente de raíz con la fuerza del viento. Pues por supuesto así terminó cuando había aquí decenas de personas realizando sus compras, algunos otros comerciantes. Las láminas que terminaron completamente dobladas como si fueran de papel y describíamos en el reportaje que realizamos. Y pues ha sido una situación muy complicada, un panorama difícil porque el hecho de que esté cerrado este mercado municipal de Coyuca de Benítez implica definitivamente que haya pérdidas económicas, grandes carencias. Obviamente pues es difícil que lleguen los insumos a esta zona porque la movilidad ya es muy complicada. Hay caminos que todavía están colapsados, hay zonas sin energía eléctrica. Fue una noche muy difícil en la penumbra con gente durmiendo a la intemperie y pues que obviamente intentan recuperar sus mercancías. Allá lo vemos precisamente en esta imagen que nos muestra Julio Ordóñez. Están pues los locatarios tratando de rescatar lo poco que quedó después de que este impacto del huracán arrasó con toda esta zona. Nani, este Nina, Dani es la imagen que tenemos al momento. Y fíjate Diego que sí vemos toda esa destrucción y también caer en cuenta de que esto apenas empieza. Muchísima gente que vive pues del mercado, muchísima gente que vive del turismo. Apenas pasar el shock del impacto del huracán para empezar a reactivarse. Así que, vándales desde acá, un abrazo a todos los que tengas la oportunidad de saludar. Estamos muy pendientes de todos ellos. Gracias por tu reporte, Diego. Estamos pendientes. Seguimos atentos. Que tengan muy buen día. Gracias.